La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news en la clave. 92.9 En este preciso momento, el exdirector de la Policía de Investigaciones intenta abrir paso frente a las cámaras de televisión, frente a los camarógrafos. Lo logró finalmente, hace segundos, entró al Centro de Justicia para su formalización por esto que reveló Ciper, que es una derivada del caso Audios, donde se supo que el exdirector Muñoz le reenviaba por WhatsApp la info que recibía de diferentes causas, algunas que llevaba él, otras que no. Y esto lo hizo renunciar al cargo el día viernes, lo hizo en el Palacio de la Moneda a las 8 de la noche, después de una larga jornada. Y esto también tiene consecuencias políticas porque, bueno, la salida de Muñoz y su formalización, obviamente, van a tomar las portadas y la atención de toda la jornada de hoy. Pero vemos lo que pasa con la otra gran autoridad de las policías chilenas, que es el general director de Canaveras, Ricardo Yañez, que en este momento está en la cuerda floja. Porque ayer, anoche el gobierno apareció en la tercera, de que le puso un plazo el 7 de mayo de su formalización, y quedaría claro que esa sería la fecha donde tenía que salir. Para comentar esto y otros temas, tenemos al panelazo de la semana, junto a la directora ejecutiva de las mentoras, Javier Rodríguez, y junto al influencer, cientista político, y gran figura de los medios, Danilo Herrera. ¿Cómo están? Muy buenos días a ambos. Ayer también es influencer. ¿Cierto? ¿Súper influencer? Acá todos son influencers menos yo, me da pena. Pero comencemos la jornada. Te podemos llevar al camino, Sebastián. No, me interesa. Ah, mentiroso. Me interesa saber lo que pasa con el general director de Carabineros. Es un influencer político, Florian Muda. A todos los que estamos en comunicaciones, algo nos importa. Sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo están? Bienvenidos. Oye, yo antes quiero hacer un disclaimer. Dale. ¿Qué pasó? Que mucha gente en redes sociales, como que... Insulta a mi querido Panel. Y yo... Mi querido Panel soy yo. Tú. Y cuando está ocupando, ocupando. Entonces, yo quiero decir que yo no los odio. Nos ama en el corazón. Quiero pasar este momento para decir que no... Sí al amor y no a la guerra. ¿Cierto? Sí. Igual esta parte de la... Yo la corto. No va a cortar y no va a salir en el reel. No va a estar. Por supuesto que no. Pero yo creo que el punto... El punto era cierto. Era cierto. Era cierto. Era Rodríguez. Es correspondido. Tampoco te odiamos. No, yo he hecho el contrario. Yo sé que la gente que escucha este programa sí me odia. No. Yo quiero decirles que en el fondo yo soy simplemente un osito cariñosito. Yo los amo. Como Winnie Poon, el presidente Boris. Casi como Winnie Poon. Como dijo Fabrizio Copano el día viernes. Como Piglet. Oye, ya. General Director de Carabinados. Dispara usted, disparo yo. Usted. Ya, y usted es Danilo Herrera. Ah, bueno. Para no más. Ya, bueno. Primero hay que poner el foco. Es raro esto que se está poniendo el foco en el General Yañez que será formalizado en mayo por presunta omisión de premios ilegítimos durante el estallido social. O sea, durante esa fecha, digamos, ese es el cargo. Omisión de premios ilegítimos que es bastante diferente, bastante diferente a lo que está ocurriendo en este momento en tribunales que es la formalización del director de la PDI, nombrado por el presidente Piñera, que le enviaba información al abogado amigo del presidente Piñera. La colonización nos duró poquito, porque al final le mandaba la información al primo del presidente Piñera, el abogado del presidente Piñera le mandaba la información al primo del presidente Piñera. ¿Y quién mandaba esa información? El director general de la PDI, nombrado por el presidente Piñera. Esa es la trenza que hay que buscar y cuándo renuncia Yañez o no. De hecho, hoy día en algunos medios aparecía que la formalización de Yañez podría ser después de mayo y por estrategia leguleyas podrían aplazar esto hasta octubre y en octubre Yañez termina su periodo, entonces podría, cumpliendo la condición del gobierno, de no ser formalizado, podría terminar su periodo y después dedicarse al paseo por tribunales el general Yañez. Lo que me pareció sorprendente del general Yañez es que el domingo por televisión un ministro que no tiene relación con carabineros directamente porque la que tiene relación el ministerio del interior y el ministro cordero de justicia sale diciendo muy suelto cuerpo en el domingo en Tolerancia Cero que él creía que tenía que renunciar. ¿Sabes qué? Yo supe en la interna que él no quería decir eso en televisión. No, Mónica Rincón fue muy hábil porque lo apretó, lo apretó, lo apretó y lo obligó a salir a algo que ni la SECOM ni la preparación que habían planteado tenía que decir. Entonces, la declaración que dio el ministro Cordero aceleró un poco cosas que de todas maneras es lo que piensa el gobierno, que es que el estándar es la formalización. Y si la formalización, que en este caso de Muñoz dice que la máxima autoría en este caso de la Policía de Investigaciones no puede seguir en el cargo, con Yañez debería hacer lo mismo. Entonces, le dieron una especie de plazo, le dieron una especie de plazo, de que el 7 de mayo, que es la fecha original, Danilo acá nos cuenta que se podría aplazar, que tendría que renunciar. ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, los cargos son completamente distintos, perdón. Sí, eso es importante. Y qué bueno, Flores, que tiene información directamente desde Palacio. Felicitaciones. ¿A quién no era influencer? Sí. Es que es otro caso audio acá. Influye en Palacio. Es otro caso audio. Nada, o sea, yo aquí hay que hacer las distinciones, me parece correcto que las hagamos, porque son casos diferentes, responden a cosas diferentes, responden a contextos diferentes. En el caso de Yañez sobre estallido social, aquí en el director de la PDI, bueno, exdirector de la PDI, caso audio, que no tienen relación más que los gobiernos que fueron en cada caso. Pero en el caso de Yañez, realmente es una movida política, como dices tú, yo no, al final el que lo haya apretado, Mónica Rincón, no significa que el gobierno no deje de pensar eso, de que tiene que renunciar antes. Entonces, es una movida política bastante deplorable en los momentos en que Chile necesita seguridad, básicamente, pedir la renuncia al general director de Carabineros cuando lo que más requiere Chile es presencia de Carabineros, lo que más requiere Chile es seguridad, lo que más requiere es una autoridad potente como lo es y lo ha sido siempre el general director de Carabineros. Me parece una profunda jugada política bastante deplorable y por lo demás, muy inoportuna. Y que mezcla aquí como si fueran del mismo caso, como si tuvieran que ver, confunden a las personas. Y la verdad es que simplemente es un intento desesperado, a mi juicio, de parte de todo el mundo más radical que sigue queriendo revivir el octubrismo como si las votaciones no hubiesen dicho lo contrario, como si el momento político no dijera lo contrario, como si el mundo no dijera lo contrario y el mundo ya, como que volviéramos antes del estallido social y volviéramos a odiar a Carabineros y entonces la solución es echarlo. Entonces, aquí me parece una movida política vergonzosa y que de nada tiene que ver con las necesidades y solicitudes de las personas. Pero entonces, ¿tú no crees que un general director de Carabineros, formalizado por una causa de derechos humanos, tiene que salir del cargo? No. ¿Por qué? ¿Por qué es lo suficientemente grave? No es lo suficientemente grave para que salga el general director. No, porque a mí me parece que lo que aquí hay que diferenciar, en el caso del exdirector de la PDI, o sea, hay delitos, o sea, tiene que ver con otro tipo de intención, mientras que para mí, a mi juicio, todo lo relacionado con el estallido social y la violación a los derechos humanos, pero más que las violaciones a los derechos humanos, la acusación de que fueran sistemáticas, para mí eso es un juego político. La causa es por omisión en casos de violación de derechos humanos. Obviamente, pero responde. No hable de sistematicidad. Responde directamente a eso. No, porque no es lo que dice la causa. No es lo que dice la causa, pero es que no te rías, no es lo que dice la causa, sino que responde también, aquí no seamos inocentes y no creamos que esto es como, no sé, no tiene que ver con asuntos políticos, o sea, lo tiene, y aquí directamente acusa algo que tiene que ver con el estallido social, que fue político. Entonces, no separemos las cosas. De hecho, la frase de estallido social y sistematicidad no están en la causa contra el general Yañez, solo para aclarar y no confundir a las personas. El concepto de estallido social y violación de derechos humanos sistemático no está en la causa. Habla de omisión a violaciones de derechos humanos mientras él tenía un alto cargo en carabinero. Eso es. Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Entiendo que Javier no está de acuerdo que lo saquen. Yo creo que es discutible tener a un director, perdón, un general director de carabinero siendo normalizado por una causa de violación de derechos humanos por omisión en caso de violación de derechos humanos. Porque a mí eso es causa, a mí me parece política. Pero eso lo definen los tribunales, porque no lo definimos aquí. Ya, pero la renuncia sí la definen los políticos. No, pues la define el presidente de la República, siempre del Estado. A ver, hay dos personas que pueden hacer que salga el general director de carabinero El mismo y el presidente Boric. El presidente Boric está en una línea parecida a la de Javier Rodríguez, o lo voy a decir al revés, Javier Rodríguez, esta es la de Esmalina, el presidente Boric, que es no sacarlo del cargo. Hasta la formalización, ¿no? Yo estoy hablando de la formalización. No, no, sí sé. Pero la idea inicial del presidente Boric, con quien se lleva muy bien, contrario a como se lleva con Sergio Muñoz, hay una imagen de una cuenta pública donde el presidente Boric está saludando a las diferentes autoridades del ejército. Y quien ha colaborado mucho en el último tiempo. Y nos saluda a Muñoz en ese video, lo invito a buscarlo. Pero Ricardo Iñáñez, el oficialismo y particularmente el presidente Boric ha optado por mantenerlo en el cargo pese a la presión de parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista. En ese sentido, el presidente Boric, ante la crisis de seguridad, también está de acuerdo en que sacar al general director de carabinero afectaría mucho las formas, las fórmulas para enfrentar los que estamos viviendo. Pero también, y más allá de la causa, que yo entiendo acá que la Javi dice que es política, bueno, hay una máxima en ese que todo es político, también podemos... Sí, también podemos poner esa red de la tieta. Pero yo entiendo lo que vas cuando dices que es política, que no busca la justicia, se no busca actuar políticamente. Yo creo que si pensamos así de la justicia, no tiene sentido separar los poderes del Estado. Yo creo que la justicia actúa distinto al Ejecutivo, distinto al Legislativo. Pero en esa línea quiero decir que más allá de... Y acá es la pregunta que te quiero hacer Javi. Es más allá de la razón por la que esté formalizado, no está muy mal que esté formalizado una autoridad de ese rango. Más allá de la cosa... Yo sé que es muy distinto a lo de la PDI. Lo tengo claro. Pero también quiero decir lo difícil que es para un general director enfrentar este tema judicial, formalizado cuando él tiene que justamente ser un garante de la justicia, de la persecución del crimen. Yo lo digo en términos netamente operativos, como con qué autoridad, con qué legitimidad puede un general director de Canareno, formalizado por la justicia, velar por la seguridad y la justicia. Es que por eso mismo, y a raíz de la precisión que hiciste, claro, yo sí veo acá que hay intenciones políticas detrás de la causa. O sea, es como inherente. No hablo de que todo es político, sino que directamente hay que no buscar necesariamente la justicia, sino hay que hacer un punto político. Y lo digo acá porque yo antes mencioné que no refiere a violaciones sistemáticas, pero cuando tú acusas a la máxima autoridad de que se cometeron omisiones, es porque directamente estás adjudicando a quien representa esa institución. Pero no fue acusado como máxima autoridad. La causa fue presentada por actos que hizo en otro cargo anterior. ¿Y la causa fue presentada antes que fuera director? O sea, que era el director. Pero igual seguía siendo una autoridad dentro de carabineros. Ah, obvio. Sí, porque podríamos precisar ciertos casos en donde algunos carabineros rasos básicamente cometieron crímenes o delitos. Entonces, aquí hay que hacer esa distinción. Entonces, para mí, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que el hecho de que esté ocurriendo todo esto, literalmente hay que preguntárselo a los chilenos que cuando ven a su general director siendo formalizado por esto, ¿acaso pierde confianza carabineros de Chile? Oh, perdón. Me metí a leer los comentarios, perdón. Está furándome. Hay que preguntarle directamente a los chilenos si acaso el que acusen a su general director o lo formalicen en este caso, le significaba menos o mayor confianza. Yo creo que lo que hace es precisamente darle confianza al gobierno, más no al gobierno y a todo el sector que lo está acusando más que necesariamente al general director y a la institución. Dos minutos para cerrar. Yo creo que hay que escuchar a la justicia. Ok, con escuchar a la ciudadanía me parece razonable, pero en los casos de juicios hay que escuchar a la justicia. Pero no quiero irme sin decir que hoy día se está formalizando, en este momento se está formalizando al exdirector de la PDI, nombrado por el presidente Piñera, que le mandaba este tipo de WhatsApp al abogado del presidente Piñera, Luis Hermosilla. Abro comillas. Luis, te espero tomar once, un churrasquito podría ser. ¿Te parece a las 19.30? Ese es una... Porque obviamente hay información sobre el caso Dominga, sobre Enjoy, sobre el exalcalde de Vitacura, también de derecha. Son doce casos. El exalcalde de Loarnichea, también de derecha, los gastos reservados de Espinosa. Hay muchísimos casos. Ese debería ser el foco y no el hombre muerto que gracias a la cuña del ministro de Justicia. Estamos hablando de Yañe, pero deberíamos estar hablando del corrupto, nombrado como máximo jefe de la PDI por el presidente Sebastián Piñera. Pequeña precisión, son doce filtraciones, pero son cinco casos. Son cinco casos. Y solo quiero decir, reflexión final, de que yo creo que la justicia tiene que actuar. Yo confío, y espero confiar, porque así funciona la República, que la justicia actúa de manera independiente a los poderes del Estado. Y yo creo que si el general director de Carabero va a ser formalizado por responsabilidad en violaciones de derechos humanos, no sistemática, estoy muy de acuerdo contigo. No lo dice la causa tampoco. Pero sí creo que son violaciones que ocurrieron y hay que establecer las responsabilidades políticas. Y por ello, insisto, la justicia tiene que actuar. Si no mantenemos esa máxima, no sé cómo mantenemos una República y un Estado de Derecho. Tiempo, nueve de la noche. Muchas gracias por estar en Radio La Clave, si van con Clave Morse. Nos vemos. Nueve de la noche, nueve de la noche. El late, el late, el late. No es el día. Mami, ya cuídense. Chao, que estén bien. Chao.